La tendencia es que cada vez sean más las gestiones que se pueden realizar con las administraciones, no solo con el ayuntamiento, sino también con el resto de administraciones a través de los medios electrónicos. Y concretamente el Ayuntamiento de Arucas cuenta, que ahora lo podrá explicar Ramón con más detenimiento, con una gran cantidad de trámites que pueden realizar desde su propia casa. Y bueno, viendo el uso que hacen de los mismos, pues la verdad que es muy poquito con respecto a la gran cantidad de trámites que se pueden realizar y a las comodidades que esto le puede conllevar a los vecinos y vecinas de nuestro municipio. De ahí que hayamos entendido la necesidad de acercar a todos y a todas y a los diferentes distritos y dentro de los distritos, también a los barrios, pues cuáles son esos trámites que se pueden hacer y no solamente eso, sino además ofrecerles las herramientas para que los puedan utilizar. Tanto estos trámites que ya has decidido, como también volver a acercarles y a reiterarles la existencia de nuestra aplicación, de nuestra app Arucas, con la que también pueden realizar trámites y muchas acciones con el Ayuntamiento. Sí, sí, sí que hay servicios. Bueno, puede haber muchos motivos. El primer motivo puede ser la falta de conocimiento, que no sepan de la existencia. De aquí que hagamos la jornada. También otro motivo puede ser el miedo a hacerlo por Internet. Todavía la gente piensa que si lo hacen presencialmente, como que le ven más fiabilidad. Y después, otro motivo puede ser los requisitos. Por ejemplo, para poder firmar una solicitud a través de Internet, para poder presentarla electrónicamente, tienes que tener un certificado digital. Y la gente es que ni se plantea sacar un certificado digital con lo sencillo que es, ni cómo hacerlo, no saben cómo hacerlo. Entonces, todas las jornadas estas son para aclarar todo eso. Vamos a hablar un poquito de la normativa, de dónde sale todo esto, porque la Administración Electrónica, las primeras leyes, la primera ley de la Administración Electrónica salió en el año 2007, es decir, ya han pasado 10 años. El Ayuntamiento ya, en el año 2009, ya tenía 139 trámites que se podían hacer a través de Internet con certificado digital. Después hemos puesto otras alternativas, el no utilizar certificado digital cuando no era necesario, como por ejemplo, para el certificado de residencia para viajes. Y ahora, recientemente, hemos puesto en marcha también la oficina virtual tributaria, que permite tanto hacer trámites con certificado, como hay algunos trámites, como el pago de los tributos que se pueden hacer sin certificado. Hay una gran variedad, pero ya no solamente en el Ayuntamiento de Aruca, sino en otras Administraciones también. Sí, serán en los diferentes edificios de usos múltiples y en algunos barrios donde no hay edificios de usos múltiples, en las propias asociaciones de vecinos y vecinas. Comenzamos hoy, en junio, y terminamos ya en octubre, porque vamos a ir visitando todos los barrios. Y también luego, al final de cada uno de los meses, habrá dos sesiones prácticas, esos talleres de los que hablaba aquí siempre, en el Centro Multifuncional de Cultura, para los cuales sí hace falta inscripción. Por lo tanto, luego daremos la dirección y, sobre todo, el correo electrónico de la Consejería para que puedan apuntarse.